¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Aquí el mundo de una vez más con Diablo 4, el día de hoy una nueva variante para la hechicera, sí, ¿por qué? Porque siguen habiendo maneras de jugar a este personaje y siguen siendo viables, seguimos teniendo maneras de jugar a este personaje de buenas maneras y con buenos rendimientos Sobre todo que yo siempre es lo que trato de expresar aquí, ¿no? Que podamos hacer un poquito de todo con una sola variante Y el día de hoy ha tocado una variante de básicos de frío, como les había dicho en el video anterior que trajimos la de esquirlas, la de esquirlas de frío Y yo les dije, bueno, ¿podemos hacer una variante pura y exclusivamente a básicos de frío? Poder podemos Ahora, ¿será rentable? Es decir, ¿rinde? ¿Será viable? Bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy Yo desde ya lo que te voy a decir es que tiene un rendimiento similar, similar a la otra variante que trajimos aquí en el canal Que fue con la básica de rayo, ¿sí? Bueno, yo te diría que tiene un rendimiento similar Tiene un rendimiento similar, aunque en lo particular a mí me parece que termina rindiendo un poco más Incluso que esa variante con los básicos de rayo Así que anda preparándote porque me parece que pinta muy pero que muy bien esta variante Bueno, y vamos rápidamente con el tema del equipamiento No me quiero extender mucho en esta parte, así que trataré de hacerlo más rápido y conciso que pueda Lo importante, daño a vulnerables De cualquier manera, vos sabés que abajo en la descripción yo te dejo el link con la build online Y vos ahí podés ver todos los detalles de todas las piezas de equipamiento Y los niveles para con los puntos de habilidad, etcétera, etcétera Pero algo importante es que vamos a ir con el aspecto que dice que hacemos más daño a enemigos vulnerables Mientras tengamos una barrera, me parece que va muy bien Después, el tema del foco, acá voy a tratar de priorizar la inteligencia Sí, como estarán viendo ahí, para mí es clave que podamos seguir aumentando el atributo principal El atributo primario de la hechicera que nos va a dar un enorme daño base ¿Por qué? Porque necesitamos daño base para poder alimentar, digamos, el multiplicador de daño de nuestra básica En cuanto a poder legendario de este foco, vamos a estar llevando el típico de que más daño mientras tenemos una barrera Las botitas, las típicas de Esu, acá me parece que no hay mucha vuelta, si te soy sincero Después, vamos a estar llevando en los pantalones la típica que cuando hacemos daño con nuestras habilidades básicas ¡Pum! Reducción de daño por unos segunditos, esta habilidad legendaria siempre viene muy bien Y vamos a buscar lo que están viendo ahí en pantalla El más 6, en este caso, a descarga de escarcha Es decir, a la básica en cuestión que estamos utilizando Porque si, a partir de esta temporada 4, los pantalones tienen chances de una propiedad Que es rangos a una habilidad Cualquiera sea de las 4 básicas que tiene tu personaje O directamente más a todas las habilidades básicas Así que, cuidado con eso, que a partir de esta temporada 4 Llegaron los pantalones con ese tipo de propiedades Que me parece que nos da mucho más juego Después, en guantes, lo típico Acá me parece que no hay mucha vuelta ¿Por qué? Porque los usamos con casi todas las variantes a básicos Y no nos queda otra, ¿por qué? Porque nos expande muchísimo el daño Nos permite hacer daño en área Que luego, más adelante, hablaremos acerca de ese aspecto Aquí con esta build, que la verdad que es donde Quizás tiene su punto más flojo El tema del daño en área ¿Por qué? Porque es una básica Que encima es una básica que no explota Que no le pega más de un objetivo Que no golpea en área Entonces, le cuesta un montón Y esos guantes vienen muy bien Porque lo que dice justamente es eso, ¿no? Su habilidad única Infligir daño con un lanzamiento de habilidad no básica Ojo con este concepto Es decir, cualquier otra habilidad que haga daño Que no sea habilidad básica Bueno, va a venir muy bien En este caso, el teletransporte ¿Por qué? Porque vos, cuando golpeas enemigos Acá claramente lo está diciendo Te desplazas rápidamente hacia la ubicación seleccionada Para infligir daño Es decir, miren al enemigo Utilizo el teletransporte Y le hacemos daño Y le queda esa marca ahí arriba Ok, por ese lado me parece que va muy bien Y que se entiende el concepto de una habilidad no básica Lo marca al enemigo Después lo golpeas con la básica Al enemigo marcado Va a detonar dicha marca Y va a hacer muchísimo daño Esto es extremadamente importante Porque es uno de los combos principales Que nosotros tenemos Para poder aplicar daño A los enemigos En la armadura Voy a estar llevando el rasgo legendario Que nos dice que Los enemigos afectados por Control de masas O vulnerables Nos van a hacer un 25% menos daño Esto a mí me parece que es extremadamente importante Y repito Una vez más Como ya lo vengo diciendo hace rato Lleva armadura acá El templado de armadura Y te olvidas del tema de Conseguir el tope de armadura Como estarás viendo Y encima Le meto rangos del teletransporte Nos reduce enormemente La reducción de tiempos Y vamos a estar saltando La mayor parte del tiempo Que además nos viene muy bien Para poder manejar Los tiempos En los cuales vos querés entrar en combate ¿No? Es decir Los engage Que tanto les gusta decir en inglés Que justamente es Cuando vos entras en combate Vos sos el que decide Cuando entras en combate Y cuando no Cuando vas a pelear Y cuando no Eso es gracias al teletransporte La hechicera tiene un muy buen manejo De los combates Gracias a eso Después en el casco Lógicamente que voy a estar llevando La cresta del arlequín El yaco Y lo vamos a llevar Por obvias razones Porque en realidad Esto a vos te va a permitir Tener 4 rangos más A la habilidad básica Y a todas las habilidades Valga la redundancia No importa Igual es buenísimo Y encima 3 De sus 4 estadísticas Son espectaculares Puntos a todas las estadísticas Vida base Vas a tener un poquito De reducción de tiempos Y reducción de daño Como habilidad única También además del más 4 Todas las habilidades Lo cual está muy bien Y sigue siendo muy muy completo El casco En amuleto voy a priorizar La probabilidad de golpe crítico Esto me parece que es vital Después en términos De poder legendario Y acá no te queda otra Que llevar el de adaptabilidad Y acá es donde yo entro En un poquito Lo que no me termina de convencer Pero esta temporada Es así Y sobre todo Desde la temporada pasada Cuando llegaron Los poderes vampíricos Que en realidad Nos están potenciando Todas las habilidades básicas Y eso hace que La gran mayoría De las habilidades básicas De todos los personajes Sean viables ¿Por qué? Porque tenés dos aspectos Que son clave para esto Uno de ellos Es el de adaptabilidad Justamente Al ser una habilidad básica Vos casi siempre Si vas a orientar Toda tu build Y toda tu variante A hacer daño Con básicas Jamás vas a consumir recursos Por lo tanto Siempre vas a tener Un recurso a tope Y la idea es que diga eso El segundo efecto Que dice Cuando las habilidades básicas Se lanzan con 50% De recurso O más Infligen hasta un 120% Más de daño Por eso lo colocamos En amuleto Me parece que Es extraordinariamente Importante que a esto Lo hagamos así Y el otro poder legendario Que te digo Que lo tenés que combinar Es el del orto lunar ¿Por qué? Porque lo vamos a llevar En uno de los anillos Que dice que justamente Mirá Cuando haces daño Con una habilidad básica Con un enemigo Te va a dar velocidad De ataque durante 10 segundos Y esto se puede acumular Hasta un 20% total Lo cual es espectacularmente bueno Y encima Haces un 80% Más de daño De tus habilidades básicas Esto es buenísimo Y es brutal Y es extraordinariamente bueno Por eso digo Que los combos Con las habilidades básicas En esta temporada Se han potenciado Enormemente Por último En este otro anillo Vamos a evitar llevar Porque la hechicera Tiene una gran ventaja Y es que no depende De este aspecto Es decir Si yo te digo Velocidad de ataque De las habilidades básicas Y bueno La verdad es que Vamos a encontrar un montón Pero Hay una importante Que es la de velocidad de ataque Para nuestras habilidades básicas Como lo están viendo ahí Rasgo rápido Vamos a evitar llevarlo La verdad es que Nos podemos ahorrar Como quien dice Llevarlo Y eso siempre viene muy bien ¿Por qué? Porque podemos Reemplazarlo con Mientras los dos bonos De la pasiva clave Ferocidad de eso Están en activos Tu velocidad de ataque Aumenta un 50% Prefiero un 50% Al 30% Que me daría el rasgo rápido ¿No? Estamos de acuerdo Entonces Ustedes me dirán Ya después Entraremos más en detalle Sobre esto Pero ustedes me dirán Mori Sos una variante básica De frío ¿Por qué razón Llevarías la ferocidad de eso Como pasiva clave? Sí Eso es cierto Pero fijate vos La segunda parte de La pasiva clave Ferocidad de eso Lo que nos dice Los golpes críticos Los golpes críticos Que matan enemigos O golpean a un jefe Otorgan ambos bonus Contra todos los enemigos Durante 3 segundos Si me está dando Ambos bonus Dice que los dos bonus Entonces están activos Y si están activos Tengo un 50% De velocidad de ataque Brutal Ya está Vos tirás ahí Y vas a tener Una velocidad de ataque Que no es Ni medio normal ¿Sí? La idea es esa Que tengamos una velocidad de ataque Que no sea ni medio normal Y que nos permita A nosotros Aniquilar a nuestros enemigos Y spamear Utilizar la habilidad básica Lo más rápido Que nos sea posible Así que por ahí más o menos Va el tema del equipamiento Las habilidades Aquí tengo varias cositas Para aclarar Una de ellas es que Yo al llevar El yaco Tengo un más 4 En todas las habilidades Y entonces puedo aprovechar La descarga de fuego Como encantamiento A pesar De no tener Ningún punto En la habilidad Yo de igual manera Abajo en la descripción Te voy a dejar Un puntito puesto acá Y esto se debe a que Normalmente No está hecha Para el yaco ¿De dónde sacas puntos? Te preguntarás vos De aquí De esta pasiva Que dice Magia De precisión Sacate un puntito de acá Y lo vas a tener que colocar aquí En la descarga de fuego Para poder después acceder A su beneficio De encantamiento Si esto es algo que Me gustaba aclararlo Ya de arranque Para que quede claro Por qué en nuestras habilidades No tengo ningún punto acá Pero sin embargo Puedo usar su encantamiento Bueno esto es debido a que Tengo el yaco Que me da un más 4 A todas las habilidades Y le estoy sacando provecho A eso ¿No? ¿Por qué gastaría? Es decir ¿Por qué le pondría puntos Una habilidad que no voy a utilizar? Bien Por supuesto que después A full con la básica de frío Que nos va a permitir Justamente volver Vulnerable a los enemigos También Después vas a básicamente Oviar esta sección Le pongo un puntito acá Por la resistencia extra A los elementos Aquí eso siempre viene bien Un puntito aquí A lo que es El escudo de llamas Y vamos a ir con su pasiva Que me parece Que es muy buena Sobre todo teniendo en cuenta Que la mayoría De las veces Vamos a estar cerca De los enemigos Y si estamos cerca De los enemigos La idea es que Cuando se termina La duración Del escudo de llamas Pum Explota Y esa explosión Los aturde A los enemigos alrededor Y me parece que va muy bien El TP Obviamente con la reducción De daño La armadura de hielo Con el tema De dejarlos helados A los enemigos cercanos La nova Obviamente para volver vulnerables Y porque además Te va a permitir Tener mucho control Sobre los enemigos Por supuesto que aumentar Nuestra probabilidad De golpe de suerte Siempre viene muy bien Porque esto en realidad A nosotros nos permite Tener mucha soltura Y muchísimos efectos extra Gracias a esa probabilidad De golpe de suerte Después aquí Vamos a estar llevando Por supuesto que esto Me parece Yo repito Es una de las mejores pasivas Que tiene el juego Y va a ir muy pero que muy bien Acá le metí los tres puntos Porque en un momento dado La verdad es que Termina siendo muy pero que muy bueno El hecho de tener varias evocaciones Aquí dentro de Activas Digamos al mismo tiempo Y eso nos permite Que por cada una de ellas Tenemos daño extra Lo cual está muy bien Porque Digamos Prefiero la lanza de rayos A la hoja de hielo La hoja de hielo Repito Lo voy a meter en el encantamiento Si yo meto en el encantamiento La hoja de hielo Como les vengo diciendo Bueno acá hay algo importante Y es mismo concepto Que les dije Para la descarga de fuego Lo que podes hacer Es sacar este puntito O le sacas dos puntos De acá Para poder colocar Un punto en la descarga de fuego Y un punto en la hoja de hielo Si Esto es lo que yo voy a estar haciendo Abajo en el link En la descripción Ustedes aquí lo van a ver Un poquito distinto Porque llevo el yaco equipado Si Esto que quede claro Así que teniendo en cuenta eso Tengamos en cuenta Que el efecto de encantamiento De la hoja de hielo Dice que por cada 40 segundos Que pases en tiempo De reutilización Se genera una hoja de hielo Si Se genera automáticamente Una hoja de hielo En un momento dado Vos podes llegar a tener 3, 4 hojas de hielo Lo cual es buenísimo Más la lanza de rayos Por cada uno de ellos Vas a tener más daño Y no solo eso Sino que a su vez Te vas a beneficiar enormemente A mi me gusta mucho más La lanza de rayos Porque aturde a los enemigos Y porque además Le hace daño A varios enemigos Al mismo tiempo Y los enemigos Dañados Por la lanza de rayos Van a activar El efecto de los guantes Entonces por ahí Yo prefiero La lanza de rayos A la hoja de hielo Si vos preferís La hoja de hielo Dale con la hoja de hielo Tranquilo Pero yo la verdad Que te dejo aquí Este tip Este consejo Este pique De voy con la lanza de rayos Porque en realidad Va y aturde a varios enemigos Y encima Los deja marcados Gracias a los guantes únicos Lo cual está muy muy bien Después por supuesto Que las pasivas de frío Van extraordinariamente bien Aquí lo mismo Accedes a esto otro Llama devoradora Te repito Si tenés un amuleto Con rangos A llama devoradora Deberías estar muy bien Si yo te busco por acá Como podrás apreciar Ahí tenemos un más 2 A llama devoradora Buenísimo Si lográs tener un amuleto Con más rangos A esta pasiva Te va a aumentar Exponencialmente El daño Que vos terminás haciendo A los enemigos Que se están quemando Lo cual es extraordinariamente bueno Por eso repito Si tenés la ventaja De que un amuleto Tenga más rangos aquí Va a venir muy bien Después vamos a meter Y a beneficiarnos un montón De las pasivas de frío Y por supuesto Que por último Como ya les expliqué El tema de la ferocidad de eso Acá hay dos cosas Que hay que tener en cuenta Es decir Si vos no te gusta O no querés llevar La ferocidad de eso Está perfecto Podés llevar Descadrajar Esto está muy bien Descadrajar Va muy muy bien Y a eso Lo que tenés que hacer Es rotar La habilidad legendaria Aquí en este anillo Y en lugar de llevarlo En combinación Con la ferocidad de eso Vas con el daño plano Perdón La velocidad plana De ataque A las habilidades básicas Lo cual siempre va a ir Muy muy bien Bueno Los Paragon La verdad que acá Tuve que hacer un invento Porque la verdad es que sí Para poder exprimir Y tratar de sacarle La mayor cantidad de daño Que sea posible Y tratar de combinar De alguna manera Algunos glifos Que funcionen bien Y algunos paneles Paragon Que terminen dándonos Algunos frutos Yo te diría que Vamos a estar utilizando Unos 7 glifos Los cuales son Control Encantamiento Invierno Reforzado Explotar Destrucción Y elementalista A mí acá Me parece que está muy bien Lo orienté bastante A tratar de hacer daño Con algunos combos Obviamente que te vas a beneficiar De el destino gélido Este nodo legendario Es extraordinariamente bueno Así que trata de sacarle provecho Mismo concepto Para el avalancha de hielo Y después tratar de Llegar justito Llegamos justito Al siguiente panel Paragon Para obtener los puntos necesarios Para acceder A colocar un nuevo glifo Y sacarle provecho al glifo Yo invierno La verdad es que me terminó convenciendo Yo se los dije Y se los traje En el video pasado Cuando trajimos la guía De las esquilas de hielo Y dije Invierno Que glifo tan bueno Porque nadie lo usa Bueno vamos a usarlo Y la verdad es que es buenísimo Que querés que te diga Me terminó convenciendo Y aumenta un montón El daño que terminamos haciendo En términos de gameplay Me parece que es muy divertida La verdad es que sí Que está muy bien Yo te repito La verdad es que tenemos Esta ventaja De que metes un montón de daño Metes un montón de daño Miren los críticos Los críticos Salen de varios millones Los críticos Lo cual está muy bien Tenemos la ventaja De que podemos permitirnos Tirar de lejos Si querés de lejos La idea es que vos Utilices Yo siempre te digo lo mismo Trata de marcar a los enemigos Con la lanza de rayos Vieron que lo marcás Con la lanza de rayos Y si no lo marcás vos Con el TP Tirándotela encima Lógicamente Acá trata de ir Entendiendo Los combos También que tiene Para ofrecer Aquí tenés Mirá todo el daño Que tenés Por parte del invierno Que te comentaba Un poquito Para que entiendas Los combos Trata de saltar Ustedes muchas veces Van a ver que en el gameplay Yo estoy atacando Y salto en el lugar Prácticamente Porque para esto Para activar esto Cuando vos saltás Te aumenta un montón La probabilidad de golpe crítico Entonces prácticamente Todos tus ataques Son críticos Es tremendo Y la verdad Que le podés llegar A sacar muchísimo daño Ahora Hay que tener mucho cuidado No somos tan frágiles Me parece a mí Porque me parece Que es una variante Que va muy muy bien Y es bastante sólida Defensivamente Para lo que es la hechicera En general Lo cual está muy bueno Pero no deja de ser Quizás Una variante Que no escala del todo bien ¿Por qué? Porque no tenés tanto daño Y entonces llega a tener Algunos inconvenientes A partir del foso 80 En adelante Los jefes ya no mueren Tan rápido Ya te empieza a costar Un poquito más Pero de igual manera Me parece que sigue siendo Un rendimiento Más que decente Accedemos a todo El contenido del juego Vas a poder Hacer los niveles De foso Que te permiten Acceder a todos Los materiales ¿Sí? A todos los materiales Por lo tanto Vas a poder mejorar Todo tu equipamiento Así que es una variante Que termina rindiendo Bien Hacia todo el contenido Del juego Yo por ahí Lo veo bien Muchachos Ahora quizás Lógicamente Vos no vas a enfocarte En hacer jefes Nivel 200 Con esta variante Si querés hacer jefes Mi recomendación Es que tenés que incorporar Unos T-Bault ¿Sí? T-Bault Te va a dar muchísimo Más daño concentrado En un momento dado Y eso se debe Al 20% extra De cuando sos Imparable Y a su vez A la habilidad Inherente Que ya trae El tema de los T-Bault Con el daño plano Que te está dando Ahora En este caso Vas a perder Por ejemplo Yo perdería Más 6 A los rangos De la descarga Descarcha Entonces yo no sé Si lo quiero cambiar Perdería los templados Pierdo dureza Porque pierdo ese 20% De reducción de daño Cuando yo ataco Con una básica Bueno Ahora hay que ver A mí me terminó Convenciendo mucho más esto Porque me parece Que es mucho más útil En definitiva Porque podés hacer La gran mayoría De las cosas En cambio Con el T-Bault Es mucho más Enfocado a Bueno Voy a ser jefes Voy a matar A determinado enemigo Con muchísimo escalado De vida Ok Eso puede ser Ahora Esto me da Mucha más versatilidad Para poder hacer El resto del contenido Del juego Así que bueno Sin más Pasemos a un poquito De gameplay Que me parece Que está bien Puede hacer Mazmorra de pesadilla Nivel 100 Lo cual está bien Puede hacer Foso 70 Creo que tengo Un 75 Ahí para mostrar Grabado por ahí Así que me parece Que está bien Tenemos cositas Necesito tiempo Para prepararlo Aún no estoy lista Aún no estoy lista Necesito tiempo Para prepararlo Aún no estoy lista No estoy lista Me parece Yo No estoy lista Una No School Aún no aspiration No Si No Sin No Que No ¡Suscríbete al canal! ¡Carne fresca! Aún no estoy lista. ¡Suscríbete al canal! 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 Necesito tiempo para prepararlo. 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 Aún no estoy lista. Necesito tiempo para prepararlo. 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 Salud. 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 Salud.